Buenos días a todos y bienvenidas. Muchas gracias por conectarse hoy a nuestra mesa redonda sobre oportunidades para desarrollo de infraestructura digital y crecimiento económico en América Latina y el Caribe. El programa de hoy será principalmente en español con algunos comentarios en inglés. Contamos con una traducción simultánea. Quiero darle una especial bienvenida y agradecer la participación de todos los oradores presentes, regladores y funcionarios de Brasil, Chile y Uruguay y miembros del sector privado. Me gustaría también agradecer especialmente a Google por ser nuestros partners en ese mes de redonda y para ser siempre nuestros socios. Quiero felicitarlos por el trabajo que hacen para mejorar la transformación digital a lo largo de toda América Latina. Estoy convencida de que la inversión en infraestructura digital es el primer paso que tanto los gobiernos como el sector privado deben dar para avanzar en la transformación digital en la región. Ello conducirá luego al crecimiento económico, pero además creo que la transformación digital debe ser sostenible e inclusiva y para lograrlo es necesario definir políticas públicas que las complementen complementen. El objetivo de hoy es conversar sobre estos desafíos y las oportunidades que hay en la región y hay muchos. Luego de escuchar el panel, tendremos un espacio para preguntas y comentarios. Invitamos a todos a participar levantando en la mano virtualmente. Ahora sí, le paso la palabra a mi amiga Eleonora Rabinovich, Acting Head de Asuntos gubernamentales y políticas públicos para Hispanoamérica en Google para que dé comienzo la conversación del día de hoy. Pero muchísimas gracias como siempre, Eleonora. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias a todo el equipo del Council of Americas por organizar este evento. Muchas gracias a los funcionarios y funcionarias presentes, a nuestros colegas de Análisis Mason, a toda la audiencia, tantos amigos y amigas que veo conectados aquí para tener esta conversación. Estamos muy contentos de poder charlar sobre el futuro digital de la región. En Google estamos presentes, en América Latina, hace 18 años, invirtiendo en muchísimos pilares, incluyendo el desarrollo de la infraestructura digital. El año pasado, durante el Summit of Americas, nuestro CEO, Sundar Pichai, anunció un compromiso de cinco años de inversión de 1.200 millones de dólares en cuatro pilares, uno de los cuales es justamente el desarrollo de infraestructura digital, que está muy vinculado con lo que vamos a conversar hoy aquí. Como parte de esa inversión en infraestructura digital, se encuentra nuestra inversión en cables submarinos. Anunciamos Firmina, que va a conectar Argentina con Estados Unidos, con salidas adicionales en Brasil y en Uruguay. Y Firmina se suma a cuatro otros cables, que son MONET, JUNIOR, CURY y TANAT, que conectan de norte a sur toda nuestra región con distintos tramos. Y justamente para evaluar cuál es el impacto económico de nuestra inversión en cables submarinos, es que comisionamos este informe, Análisis Mason, y que hoy vamos a poder estar compartiendo con ustedes, como parte de una conversación más amplia sobre el valor que tienen estas inversiones. Por eso, sin mucho más prólogo, de vuelta, agradecer a todos por participar aquí. Desde Google estamos muy contentos, una vez más, de poder generar estas conversaciones sobre cómo potenciar y desarrollar la economía digital y las inversiones que hacen falta, tanto del sector público como del sector privado, para hacer realidad el desarrollo de la innovación y la economía digital en nuestra región. Y sin más, doy la bienvenida y agradezco la presencia a Carmen Ferreiro, que es la gerenta de Análisis Mason, que va a poder comentar un poco sobre este reporte que estamos presentando, sus resultados, y dar inicio a esta conversación más amplia. Muchas gracias y bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Eleonora. Si les parece, voy a acudir al soporte digital en esta ocasión. Y sin más, me presento. Soy Carmen Ferreiro, manager de Análisis Mason, compañía independiente especializada en proyectos de telecomunicaciones que ha trabajado junto con Google para analizar el impacto económico de la red de cable submarino que Google ha desplegado junto con todas sus inversiones en América Latina y el Caribe. El acceso a Internet se ha convertido en una parte fundamental de la vida cotidiana de consumidores y empresas en todo el mundo, ya que facilita la comunicación, el aprendizaje, el trabajo, la socialización y el entretenimiento. Por su parte, Internet ha seguido evolucionando rápidamente desde el punto de vista técnico en los últimos años, por ejemplo, con el lanzamiento de los servicios 5G o las redes de fibra óptica. Esta evolución ha ido acompañada por el desarrollo de nuevas aplicaciones y casos de uso que generan un gran volumen de datos en tiempo real, como los servicios de vídeo de alta definición, los juegos, el comercio en línea. Estos contenidos, aplicaciones y servicios cloud suelen alojarse en varios centros de datos de todo el mundo. Imaginemos que uno de ustedes, desde donde estén ahora, ya sea Buenos Aires, Sao Paulo, Montevideo, quiere leer el New York Times o ver un partido de los Knicks de hace unos años que posiblemente esté almacenado en un centro de datos en los Estados Unidos. Ese periódico, ese vídeo, tiene que viajar desde los Estados Unidos hasta donde están ustedes y eso lo hace a través de múltiples redes interconectadas, donde los cables submarinos juegan un papel de gran importancia al conectar largas distancias salvando numerosos accidentes geográficos de una manera muy eficaz. Los datos de empresas como Google también están almacenados en distintos puntos de presencia a lo largo de América y del mundo y necesitan de esos cables para transportar su información. Por tanto, los cables submarinos permiten que Internet sea verdaderamente global y que el tráfico pueda transportarse por todo el mundo con el menor retraso posible. Para prestar estos servicios a través de Internet, muchas partes interesadas están invirtiendo en una compleja cadena de activos de infraestructura, desplegados a escala masiva en todo el mundo y a lo largo de toda la cadena de valor. Google es y ha sido un actor clave en este ecosistema de conectividad, especialmente a través del despliegue de cables submarinos. Monet, el primer cable submarino internacional de América Latina en el que invirtió Google, estuvo listo para entrar en funcionamiento en 2017. Desde entonces, como comentaba Eleonora, se han instalado otros tres cables en los que ha invertido Google y en 2021 se anunció un quinto sistema, Firmina, que debería estar listo en 2023 y que conectará el este de Estados Unidos con distintos puntos de Brasil, Uruguay y Argentina. Les doy un poco más de detalles sobre cada uno de los cables. Monet se lanzó en 2017 en consorcio con Algar Telecom, Angola Cables y Antel Uruguay. Una muestra también de cómo Google está colaborando activamente con los carrios locales. Este cable conecta Brasil con Florida en los Estados Unidos. TANAT, por su parte, entró en funcionamiento en el primer trimestre de 2018 y fue construido por Google de nuevo junto con Antel Uruguay. Conecta Brasil con Uruguay y Argentina. Curie, por su parte, se lanzó en 2020 y esta vez fue desplegado por Google como único inversor y proporciona una importante conectividad con el centro de datos de Google situado en Santiago, Chile. Es el primer cable de la ruta pacífica, ya que conecta Valparaíso en Chile con California en Estados Unidos y cuenta también con una ramificación que proporciona conexión con Panamá. Además de estos cables internacionales, en 2018 se desplegó Junior, un cable submarino nacional que une distintos puntos de Brasil. Por su parte, Firmina, que será desplegado solo 6 años después de Monnet, tiene ya una capacidad de transmisión casi 4 veces superior a la de Monnet. Cabe destacar que Google ha abanderado esta nueva generación de inversión en infraestructura, ya que los cables en los que ha participado Google suelen ser los primeros en conectar nuevas rutas o conectar de nuevo rutas en los últimos 15-20 años. Y por último, y no menos importante, también mencionar que los cables en los que ha invertido Google han aumentado en más del 40% la capacidad internacional potencialmente accesible en estos países. En este contexto, Análisis Mason, en colaboración con el profesor Neil Gandalf, ha calculado el impacto económico que refleja los efectos más amplios de una mejor conectividad sobre la productividad y la producción en un país. En muy resumidos términos, el análisis ha consistido en analizar cómo el número de cables submarinos desplegados influye en distintos parámetros de los servicios de telecomunicaciones ofertados, como puede ser la latencia, el ancho de bando disponible, el precio de tránsito y P, y estos a su vez en la demanda de servicios, tanto fijos como móviles. Por último, a través de un modelo de impacto en variables económicas, se ha calculado el impacto que estos factores tienen sobre el PIB per cápita de cada país y, en consecuencia, en el número de empleos creados. Los resultados de este análisis nos dicen que se espera que el aumento de conectividad en los cinco países donde aterrizan los cables en los que Google ha invertido genere casi 31.000 millones de dólares en el año 2027, lo que representará en torno al 1% del PIB esperado para ese año. Y, de manera acumulada, se espera que estos cables en los que ha invertido Google aporten entre 2017 y 2027 una cantidad de 178.000 millones de dólares, contribuyendo también así a la creación de 740.000 empleos para el año 2027. Tras esta breve introducción, doy paso a la mesa redonda que moderará Tamar Colodenco y, de nuevo, muchas gracias a todos por su atención. Bueno, Carmen, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Muchas gracias, Carmen. Mi nombre es Tamar Colodenco. Soy gerenta de Políticas Públicas para el Cono Sur de Google y la idea del panel de hoy es hablar un poco de el impacto positivo que tiene esta infraestructura crítica en la región, ¿no? Creo que hay consenso aquí entre todos los participantes y los asistentes en este impacto positivo, no solo en la conectividad, sino en la accesibilidad, en la productividad y, como decía Carmen, incluso en la creación de empleo. Pero la idea hoy es escuchar a los expertos y entender, primero, cuáles son las condiciones para que esta infraestructura crítica llegue a la región que tanto la necesita, ¿no? ¿Qué condiciones debemos tener, debemos promover, tanto desde el sector privado como desde el sector público, en la sociedad civil, para que esta infraestructura crítica llegue, se desarrolle y también tenga un impacto tangible, concreto, en toda la sociedad. Y a la vez también vamos a hablar con los expertos sobre los problemas, ¿no? O los desafíos que vamos a encontrarnos en estos procesos de despliegue de infraestructura crítica y qué posibles soluciones tenemos para abordarlos. Yo no quiero tomar mucho más tiempo, voy a presentar a los panelistas de lujo que tenemos hoy aquí con nosotros y les voy a dar la palabra sin más. Hoy nos acompañan Gabriel Gurméndez Amán Hugón, presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones del Uruguay, Antel, gracias Gabriel por estar aquí. Cristian Ramos, que es director de desarrollo de redes de Google. Abraham Balvinio Silva, superintendente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil. Perdón, Abraham, por la mala pronunciación, ahora me vas a corregir seguramente con razón. Virginia Reginato, jefa de política regulatoria de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile. Y por último, Susana Cordeiro Guerra, gerenta de instituciones para el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que, realmente, un lujo contar con estos panelistas para hablar de este tema tan importante para Latinoamérica. Estoy segura que vamos a tener una discusión sumamente interesante. Y, por último, antes de comenzar, les recuerdo, o les comento, a quienes se han sumado como participantes, que luego del panel habrán unos minutos para preguntas y respuestas de la audiencia. Vamos a empezar con Gabriel. Gabriel, desde tu rol central en Antel, mi primera pregunta tenía que ver con ¿con cuáles han sido los principales cambios que ha experimentado Uruguay tras el despliegue de estos cables submarinos, tras el despliegue de esta infraestructura crítica, y qué políticas ha impulsado Antel para aprovechar al máximo esta infraestructura? Bueno, muchas gracias, Tamar. Gracias a todos. Buenos días. Efectivamente, los cambios han sido muy importantes para Antel, básicamente para el Uruguay, a partir del desarrollo de esta infraestructura de conectividad internacional que supusieron los cables en las distintas etapas y los distintos sistemas en los que el Uruguay fue incorporando. La primera reflexión es que hace ya algunos años, antes de estos cambios, evidentemente el Uruguay estaba en una situación de gran dependencia de su capacidad, con una capacidad limitada y con una gran dependencia de redes terrestres asociadas a la situación de sus países vecinos. Esto era, de alguna manera, una limitación a las capacidades de que la economía uruguaya y la sociedad uruguaya se digitalizara y se pudiera lograr las posibilidades de un acceso a estas posibilidades del mundo. El desarrollo de la infraestructura, de los cables submarinos, de los distintos cables que se llevaron adelante, nos dio, evidentemente, una conectividad directa con los principales puntos de presencia, con capacidades adecuadas a nuestra situación actual, pero especialmente escalable, pensando en lo que es la proyección hacia adelante del Uruguay y en condiciones de latencia que permitían el acceso a servicios digitales de una gran calidad y de una muy buena experiencia en general para los usuarios del Uruguay. Este proceso de desarrollo de la infraestructura estuvo acompasado y, de alguna manera, uno también es causa del otro, causa-efecto, pero en forma muy importante de un desarrollo acompasado de una red de infraestructura de fibra óptica a nivel local en el Uruguay, básicamente, de acceso a fibra óptica al hogar con una capilaridad y un alcance muy amplio en términos relativos como país, muy bien posicionado como país y un mercado de telefonía móvil sumamente competitivo, maduro, estable, también con una gran penetración de usuarios que le daba las posibilidades realmente de lograr un acceso muy amplio a la población en materia de servicios digitales de internet, una cobertura territorial muy importante de móvil, un acceso muy desarrollado y al mismo tiempo y aquí sí desde Antel se impulsó el desarrollo de algunas entidades subsidiarias de la compañía a nivel de presencia en Brasil, Argentina y Estados Unidos también para aprovechar al máximo las posibilidades de comercialización, wholesale y otros negocios digamos de comunicaciones que le dieron ante él algunas posibilidades. El contexto de este desarrollo de infraestructura fundamentalmente también generó y de vuelta una retroalimentación con algunas acciones de política y de políticas públicas que potenciaron estas capacidades. Me refiero fundamentalmente a acciones muy concretas en materia de alfabetización digital, especialmente en el sistema educativo uruguayo que fue un proyecto muy relevante para el acceso de los educandos a las tecnologías digitales que fue muy importante en Uruguay el famoso Plan Seibal una política muy fuerte de impulso del gobierno digital que también alfabetizó o familiarizó a los ciudadanos con las posibilidades de un acceso a los trámites públicos y al gobierno electrónico políticas fiscales y tributarias que incentivaron mucho favorecer la competitividad de sectores relevantes por ejemplo en lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria del software algunos regímenes especiales también en Uruguay vinculados a zonas francas que permitieron la radicación en el país de empresas también muy intensivas en el uso de conectividad internacional en materia de servicios y de generación de servicios digitales y en general también el país es conocido por sus certezas jurídicas su estabilidad económica financiera y un sistema relativamente libre en materia precisamente financiera que terminaron de conformar para el Uruguay un ecosistema digital muy activo muy dinámico que generó una economía de gran impacto en la sociedad y que realmente creo que ese ecosistema digital en donde Antel además como política se posiciona como un actor principal y un gran facilitador de la capacidad de emprendedora y creativa y de exportación del talento de los uruguayos bueno le dio al país una proyección relevante al punto que hoy por ejemplo estamos exportando casi un billón de dólares de software en el país que es un posicionamiento muy interesante para el Uruguay y que seguramente es un efecto seguro es uno de los cambios más relevantes precisamente contestando la pregunta de esta de esta infraestructura en los últimos tiempos Antel ha puesto como política para aprovechar al máximo esta infraestructura un desarrollo fuerte en materia de completar el acceso de infraestructura de básicamente de fibra óptica a aquellos sectores de la población que no tenían garantizado un acceso equitativo en términos relativos a las tecnologías fundamentalmente orientando cobertura de móvil y de banda ancha en los poblados rurales más alejados y más chicos del país logrando una mayor inclusión y una mayor igualdad de oportunidades para nuestra gente y muy especialmente estamos en la etapa de completar y llegar a los poblados villas pueblos y especialmente las barriadas metropolitanes de la ciudad de montevideo donde también queremos asegurar que haya equidad en el acceso a aquellos pobladores de niveles socioeconómicos un poco más bajos al mismo tiempo un esfuerzo muy grande a lograr mejoras de la calidad del servicio en el equipamiento en las casas de nuestros clientes para sacarle pleno provecho a esta conectividad y también políticas públicas que introduciendo mayor competencia en los mercados de telecomunicaciones tanto en móvil como en banda ancha han logrado importante contribución en el sentido de bajar precios en forma relevante para los uruguayos esto último creo que es cualitativamente muy importante porque la continuidad de estas políticas públicas a lo largo de varios años en el país de administraciones además de distintas orientaciones políticas que se fueron dando permitió que el año pasado el año 2022 y es un hito relevante para nuestro país las encuestas que estudian el comportamiento de los uruguayos en términos del acceso a la internet y a la conectividad determinó que por primera vez se pudiera obtener que los tres niveles socioeconómicos alto medio y bajo en la sociedad uruguaya estaban accediendo a internet casi de la misma manera esto es es un hito es un clic que se dio el año 2022 y que creo que bueno este este son el tipo de cambios y ahora sí ya culminando y cerrando la pregunta este que estos desarrollos de infraestructura de conectividad internacional junto con estas otras acciones de inversión de las que Antel forma parte pero especialmente las de el sistema público privado han determinado cambios relevantes en nuestra sociedad y lo seguirán trayendo muchas gracias Gabriel es muy interesante ver la gran amplitud de este abanico de políticas complementarias que desarrolló Uruguay para acompañar el despliegue de infraestructura mencionaste desde conectividad terrestre hasta políticas de alfabetización digital políticas específicas de inclusión políticas tributarias realmente es muy interesante ver ese abanico tan amplio y me imagino que lleva un esfuerzo de coordinación entre autoridades públicas y otros sectores de la sociedad muy grande y nos encantaría después que nos cuentes más de eso pero creo que ahí también hay una lección muy valiosa para otros países que están empezando arrancando en este camino de cómo todas estas políticas tienen que coordinarse y complementarse para que realmente este despliegue de infraestructura tenga un beneficio tangible para los ciudadanos en este mismo sentido me interesa también preguntarle a Cristian desde su rol en Google supervisando el desarrollo y el despliegue de esta infraestructura desde el lado del sector privado cuáles cree que son las ventajas del despliegue de cables submarinos y por qué es importante para Google conectar a la región de esta manera gracias Tamar bueno y gracias por haberme invitado a participar de este de este evento generalmente estoy del lado de la construcción y no del lado de la presentación de nuestra infraestructura y es un privilegio y un placer que me hayan me hayan invitado a participar un poco el el reporte que prepara Análisis Mason entra en el detalle de la necesidad de Google de construir cables submarinos y de la necesidad de los cables submarinos en general los cables submarinos son una infraestructura muy útil y muy valiosa cuando se trata de conectar grandes distancias con un gran con una gran amplitud de banda no lo podríamos hacer de otra forma menos disruptiva y voy a entrar un poco en consideración en eso en la cualidad no disruptiva del medio ambiente que tienen estos cables submarinos un poco más adelante pero no hay otra tecnología para cubrir estas grandes distancias que afecte menos el desarrollo de actividades humanas que los cables submarinos ciertamente los satélites son de una gran ayuda y un gran apoyo para las telecomunicaciones pero no tienen la misma cantidad de banda que tiene un cable submarino y las tecnologías terrestres son ciertamente muy útiles para hacer distribución de tráfico pero muchas veces cuando estamos hablando de atravesar distancias significativas por ejemplo se comentó mucho el tema de Estados Unidos traslado contenido desde Estados Unidos hacia la región hacia América hacia América del Sur sabemos que muchas veces los centros poblacionales no se encuentran cerca de Estados Unidos y la contribución de los cables submarinos es significativa para que lleguen para que estos cables lleguen o traigan el contenido hacia las regiones correspondientes ¿sí? Con respecto a por qué Google construye estos cables submarinos siempre me gusta volver a la misión de Google que es la de organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos Google con esa misión tiene la la intención de traer contenido que probablemente que puede ser que no esté en la región hacia la región y distribuirlo o inclusive cuando cuando se encuentra en la región porque como también lo señala el reporte Google tiene un data center localizado en Santiago de Chile es resguardar ese contenido ¿a qué me refiero por resguardar ese contenido? Ese contenido cuando nuestra filosofía de operación de data centers es distribuir el contenido en diferentes data centers alrededor del mundo para evitar que una fatalidad nos prive a nuestros usuarios y a nuestros clientes de el acceso a esa información que se encuentra en el data center y de la cual nosotros somos custodios de esa forma tenemos que vincular esos data centers con otros data centers en el mundo con otros centros de distribución de tráfico que tenemos en el mundo para poder digamos hacer que esa información esté siempre accesible hacia nuestros usuarios Google hace inversiones directas en cables submarinos con socios o sin socios hace también inversión directas en redes terrestres en este caso generalmente utilizando socios que ya han desarrollado esa infraestructura pero la idea es siempre que se encuentra por detrás de nuestra de nuestra filosofía de inversión es resguardar el contenido es darle más resiliencia a las redes de telecomunicaciones es permitir la recuperación de datos cuando se producen hechos fortuitos de cortes de estas redes de telecomunicación que existen porque son redes físicas y son vulnerables a eventos físicos y brindarle confiabilidad a nuestros usuarios de que sus datos van a estar resguardados y van a estar disponibles cuando así ellos lo requieran otro otro de los efectos que buscamos también mediante la construcción de cables submarinos y por eso hemos participado en consorcios o hemos inclusive también participado en operaciones que son conocidas como swap que son intercambios de infraestructura de telecomunicaciones es desarrollar el ecosistema de de la internet ¿no? Google es uno de los jugadores del ecosistema de internet y pero no es el único el único jugador y lo que nosotros queremos es que este sistema sea lo más robusto posible para que en el futuro no solo las aplicaciones de Google pero otro tipo de aplicaciones digitales estén accesibles y puedan los usuarios hacerse de ellas y robustecer este estos este sistema de telecomunicaciones globales Tamar no sé si responde esto a tu pregunta perfecto Chris muy me parece muy interesante me quedo con con el concepto sobre todo de resiliencia ¿no? dijiste hablaste mucho de la resiliencia de las redes y lo importante que es tener una red o redes de conectividad resilientes complementarias el trabajo mancomunado también con gobierno con otros actores que son aliados en estos proyectos de despliegue de infraestructura y como también esto redunda claramente en ventajas para los usuarios en el caso de las redes de Google pero para los ciudadanos también en el caso de las grandes redes de conectividad que tenemos en Latinoamérica así que retomo después este concepto de resiliencia más adelante para para indagar más sobre qué significa vamos a pasar ahora al inglés les recuerdo que hay traducción disponible en algún lugar de su pantalla van a encontrar un link para activar la traducción simultánea si es que lo requieren vamos a continuar con Abraham Abraham Brasil es uno de los países latinoamericanos con la mayor conexión con la mayor red y la mayor experiencia en cables submarinos What is your vision on the main advantages and opportunities of submarine cable deployment Thank you very much for the invitation It's a very good pleasure to me to be here I think that it's also a very good opportunity for me to share our experiences and our views about the telecommunications network deployments and I think that so basically as you said Brazil already have a very good position in terms of infrastructure in special when you're talking about submarine cables and basically what we could see in the last 25 years it was we could establish some public policies that were successfully deployed in terms of fulfilling the infrastructure gaps If you take a look on the past for example 20 years ago less than 15 years ago more than 70% of our traffic should go to United States because almost all the content was there and now 99% of our content is consumed inside the country because it could establish some policies to put the content close to the consumers and of course it was possible because we could create a very positive environment with many incentives for investments for example now have more than 90% of the households covered with broadband connections and in fact more than 70% of households with FTTH networks it means that our consumer of data increased a lot and we should establish a lot of policies in order to guarantee quality of services and and also abundance of infrastructures and I think that the partnership with the private sector was very, very important and that's why in Brazil, for example, we have many incentives and special for small service providers to provide the service and also we could see a very good involvement of the big tech companies in special on the deployment of networks including submarine cables and also other initiatives for example CDNs and other important initiatives to create conditions to the small providers complete the network infrastructure because you know Brazil is a very huge country you have a very big countryside and the main idea that we have 15 years ago was that we have to create conditions for the small providers to deploy the networks in partnership with other wholesale companies and the incentives that we created was many asymmetries for example they don't have to pay taxes they don't have to they don't have to use they don't have a lot of regulatory burden for example consumer protection regulations quality networks of network regulations and all of these asymmetries could create conditions for the raise of small providers for example in Brazil now if we combine all the market share of the small providers we have 54% of the market share belongs to the small providers it was possible because not only because of these asymmetries but we could have a good partnership between the big tech companies for example Google Meta and other big companies in partnership with these small providers in order to make the content close to these small network providers allowing them to provide a good service with quality and with no regulatory burden and the conclusion of this is that in our view the infrastructure challenge in Brazil is being addressed very well in special if take a look to the following steps that we have last two years ago we had our 5G and we are aimed to complete our coverage for 100% of our population with mobile connection but I think the main challenge that I think we have now is much more related to the meaningful connectivity that's a terminology that we are using recently in order to enable our demand side to take advantage of the infrastructure that is being available that's why we are talking right now how to enhance the digital skills of the population and how to look with the different needs of the population in order to complete this challenge because the infrastructure challenge has been addressed but I think we still have a very big gap between the existence of the infrastructure and the usage of infrastructure so this is the big picture that we have in Brazil and we are very satisfied with the partnerships and the relationship that we have with the private sector thank you thanks this is very interesting you mentioned many different gaps right the connectivity gap the infrastructure gap but also the access or the usage gap and then you have different policies for each of the problems each of in America we have the very different contexts so it's very interesting to see how Brazil solved these challenges or it's on its way to solving these very important challenges in a very successful matter and it's also very interesting your mention to incentives right that was a key part of your intervention incentives how do we incentivize investments how do we create an enabling environment for these investments to happen to come to the countries so very interesting also I think there are key lessons for other countries here in your experience and so we'll go we'll do a deep dive later on but thanks for this it's super interesting and we'll switch again to Spanish para hablar con Virginia Reginato de Chile hola Virginia un gusto tenerte aquí Virginia me interesaría también saber desde tu perspectiva cuáles han sido los principales desafíos regulatorios en Chile para el desarrollo de la infraestructura digital qué especificidades qué particularidades han encontrado en Chile y cómo las han resuelto está ahí está buenos días Tamar y a todos en el panel muy contenta de estar acá con tan importantes invitados mira sin duda tenemos muchos desafíos regulatorios porque hay un círculo virtuoso en lo que es infraestructura por supuesto que genera conectividad y esa conectividad permite un crecimiento económico lo cual se traduce en mayores oportunidades de empleo de capacitación de innovación en fin considera todo potenciar el ecosistema digital pero también la infraestructura tiene otro objetivo que es el dar conectividad a todo un poco lo decía Susan en su introducción que nosotros acá en Chile estamos preocupados del cierre de la brecha digital esta administración en particular tiene un eslogan que dice que conectemos a todos y el que no se quiere conecte que no se conecte es porque no quiere entonces en ese sentido el gran desafío es no inhibir la innovación y la infraestructura perdón pero también considerar este aspecto de poder de poder acceso equitativo a las personas y que también lo puedan efectivamente pagar eso es como uno de los desafíos más importantes el estado de chile en general ha ido pasito a pasito tratando de fomentar la infraestructura hemos tenido varios proyectos el primero de todo y el más relevante diría yo es poder conectar el país sobre todo en la parte austral porque como todos saben nuestro país con un largo tallerín que está cortado por la mitad entonces había que primero que nada conectar a todos los ciudadanos después se produjo el llegar con fibra óptica a todas las comunas del país salvo aquellas que obviamente estaban en islas muy lejanas por lo tanto era más difícil y ahora estamos trabajando finalmente todos que son los proyectos de última milla para llegar finalmente al usuario final eso ha sido como la evolución a nivel de fomento que son nuestros instrumentos con el fondo de desarrollo de la telecomunicación también ha habido mucha inversión privada en Chile tenemos al menos tres redes terrestres tenemos una red como el cable Prat que es una red submarina llegan además otros cables internacionales digamos como el Carly Curie como estaban comentando tratamos de atraer inversión extranjera en lo que son data centers internacionales de grandes compañías como lo es Google también entonces en ese sentido ojalá seguir atrayendo la inversión de otros países y además tenemos el gran desafío de conectar a los desconectados y en Chile no como como le pasa a Gabriel que yo lo felicito porque es muy importante que todos los ciudadanos sin importar su condición social tengan las mismas condiciones de conectividad en Chile lamentablemente eso no ocurre tenemos al menos tres tipos de conectividad una conectividad fantástica como casi europea o asiática tenemos otra conectividad en lugares también de ciudades pero en zonas rojas donde el estado no llega entonces finalmente la gente no tiene conectividad y también otra realidad que es en los sectores muy aislados de nuestra geografía que es complicada y que ahí solamente podemos llegar con satélite entonces finalmente la conectividad no es muy buena siguiendo adelante en los desafíos para poder conectar a esas personas de lugares aislados tenemos que definir cuál va a ser la tecnología con la cual vamos a llegar allá y también ver la posibilidad de hacer compartición de esta estructura que de alguna manera lo hemos estado haciendo con el roaming automático nacional pero probablemente vamos a tener que incursionar entre lo que es branchading y algunas otras tecnologías innovadoras que nos permitan llegar a esas personas desconectadas así que finalmente el gran desafío nuestro es poder cerrar la brecha digital y en eso estamos trabajando gracias gracias Virginia ya había hablado también Gabriel y Abraham de la brecha digital y la importancia de conectar a todos los ciudadanos sobre todo los más vulnerables y veo que también bueno es un tema prioritario para Chile por supuesto y muchos desafíos por delante en este sentido creo que la perspectiva de Susana del Banco Interamericano también puede aportar mucho valor para pensar justamente cómo conectamos a los desconectados cómo logramos finalmente que esta infraestructura beneficie a todos voy a volver a pasar al inglés de vuelta la traducción simultánea está disponible hi Susana I think your perspective from the international sector is very valuable here and I wanted to know what are the main projects right what what is the role of the IDB and what are the main projects that IDB is working on to enable the expansion of digital infrastructure and close the digital divide that Virginia was talking about thank you Tamar thank you Susan and thank you Eleonora for the invitation to be here today it's a pleasure to join the other panelists in this very interesting discussion and I think the best way you know I'll give you a general overview of the IDB and our portfolio and then pick some emblematic lines of action that we have in this portfolio but we have 129 loan operations across the 26 countries in Latin America for over an active portfolio of nearly $8 billion of investments so it's a large portfolio in connectivity in e-government in all kinds of of different digital services and fintech digital justice so we span across many different sectors and to give you a sense we have this integral approach to digital connectivity and I think it speaks very much to the meaningful connectivity challenge that Abram mentioned and also the challenges Virginia mentioned in Chile and Gabriel in Uruguay in the sense that the IDB works on the hard aspect on the digital infrastructure itself and deploying the infrastructure but also on the soft component the regulatory frameworks digital skills cybersecurity aspects and so we have very much this integral approach to and you know to give you a flavor of the projects I think there are three main lines of action at the national level that we work in one is to enable better services and so here we promote access to quality government services and invest in the digital infrastructure digitizing procedures multi-channel services and very much a data driven policy so in El Salvador we expanded access to schools and hospitals for example through 100 million investment loan in Ceará northeast state in Brazil we digitized procedures and protocols which led to a decrease in time for procedures by 30 days on average so the impact is tremendous that we can have in these locally driven collaborations another line of actions besides improving services is also promoting social inclusion I think that speaks to Virginia's concern about reaching that last mile and reaching the more vulnerable populations and a few examples we promoted a digital ID in Jamaica connecting 2 million Jamaicans we also promoted in Panama access to vaccination services during COVID so that was obviously very important then and a third line of action besides improving services and going that last mile is also working at the firm level so improving firm productivity in particular SMEs and here we work on their digital skills again the meaningful connectivity mentioned to improve their exports their entry into value chains emissions reductions and also their digital maturity through these regional public goods that we have like the that really informs action plans and helps firms in the process of improving their sales and productivity so in a nutshell that's at the national level but we are very much focused on drawing on this platform across the entire region to think at the regional level through the deployment of regional hubs internet exchange points and for example we have efforts in the Amazon to try to improve the connection of backbone network there in the northeast of Brazil in Pará given that we have the upcoming COP in Brazil and the creation of these regional hubs so national regional hubs and at the same time globally speaking to a lot of what Christian said in terms of connecting the region to the rest of the world and also the presentation earlier about the five different submarine cables that Google has I think that's a very interesting platform that we can all find synergies and ways in which to accelerate this connectivity of the region to the rest of the world and the numbers are very stark in terms of the economic impact that that can generate Thanks Susana it's an impressive array of initiatives and projects in the region so congratulations I'm going to switch back to Spanish para decir que creo que si hay algo que estuvo presente en todas las intervenciones y hay un hilo realmente que une todas las intervenciones es el abordaje holístico Susana was talking about an integral approach escuchamos también de este abordaje complementario de este abordaje holístico que tiene que acompañar el desarrollo de la infraestructura queda claro que la llegada del cable es crítica pero si no se acompaña de todas estas políticas y de todas estas consideraciones de amplio espectro que abarcan desde temas de inclusión y accesibilidad hasta costos alfabetización digital impuestos marco regulatorio si todo es una presencia realmente el potencial enorme que trae y no beneficia a quienes más debe beneficiar a los ciudadanos que más lo necesitan así que me llevo esta reflexión que creo que la vi presente en todas las intervenciones y voy a abrir ahora a preguntas del público si es que hay si no yo tengo muchas otras preguntas y me he quedado con ganas de seguir conversando con todos los panelistas pero voy a detenerme aquí para ver si hay preguntas del público pueden levantar la mano creo que hay algunas preguntas y si alguno tiene algún problema con la función de levantar la mano también tomamos preguntas por chat ángel te veo con la mano levantada si quieres arrancar buenos días a todos bon dia susana good morning everybody muchas gracias por este evento y gracias por la invitación excusas por el outfit excusas por el entorno pero los que estamos en Bogotá cuando hace sol nos vamos a la calle a trabajar esperemos que la conectividad de aquí no sé si de cable de satélite de datos o de wifi aguante primero felicitar obviamente al Council of Americas y a Google por este ejercicio de transparencia y el estudio de análisis Mason que por supuesto analizaré es importante la transparencia y es importante el poner sobre la mesa cifras y análisis económicos de la inversión en cables submarinos se habla mucho de antenas mucho de fibra mucho de inversiones más tradicionales pero hoy en día obviamente como se mostró toda la conectividad depende de muchas inversiones y por eso ponerlo en valor es importante y aquí una pregunta no sé si a Google o análisis Mason pero se ha hablado de cerrar la brecha de conectividad el BID estimó los colegas de Susana estimaron que América Latina necesitaba 300.000 millones de dólares de aquí a 2030 para conseguir que la economía digital llegue a unos desdives de desarrollo similares a los de las economías de la OCD sabemos que las operadoras de telecomunicaciones más o menos si siguen invirtiendo lo que invierten van a invertir 200.000 millones de aquí a 2030 quién va a cubrir estos 100.000 millones y si los autores podrían decir bueno cuánto está invirtiendo Google o cuánto están invirtiendo las plataformas en estos cables porque sería importante para dimensionar la situación económica la condición económica pero de nuevo enhorabuena un tema crucial y poner alinear a todos los actores es importantísimo gracias muchas gracias Ángel Carmen o Cristian quién prefiere tomarla la tenemos a Carmen por ahí sí estoy por aquí pero creo que en este caso le paso la palabra a Cristian ya que nuestra parte no la cubierta en concepto sino que nos hemos centrado más en el impacto por lo tanto le paso la palabra a Cristian gracias gracias Cristian hola Ángel gracias por la pregunta y bueno te envidio un poco el outfit también bueno no Ángel con respecto a las inversiones que hemos hecho en cables submarinos si Google ha presentado cifras de inversiones generales con respecto a toda la infraestructura a la cual invertimos no solo los cables submarinos sino también los data centers en los que invertimos hay obligaciones de confidencialidad que tenemos con los fabricantes de cables submarinos que nos inhiben de presentar esta información no nos queremos enfocar y esto es lo que hemos tratado de hacer en este estudio y hemos hecho algunos estudios similares en otras regiones del mundo pero nos sentíamos que teníamos una deuda con América Latina y la idea de este estudio fue brindar una visión de la contribución que estos cables pueden tener hacia la economía de América Latina más allá de la inversión que hayamos hecho nosotros y estos cables se enfocan específicamente en la inversión de Google entonces los cables en los que hemos contribuido con otros proveedores de contenidos o proveedores de servicios de telecomunicaciones tienen también ese componente agregado de los beneficios que ellos traerán por ejemplo nuestros socios de Antel aquí presentes que van a traer a través de su participación en los cables Gabriel mencionó importantes beneficios como la exportación mil millones de dólares de exportación de servicios de software a partir de Uruguay y creemos que nos tenemos que enfocar en ese efecto de los cables más que en lo que hemos invertido Gracias Cristian Sí, aquí me pongo brevemente mi sombrero de Google para complementar es como decía Cristian un análisis de externalidades positivas de entender cuáles son los impactos directos pero también sobre todo indirectos del despliegue de infraestructura en la región y por supuesto Ángel también esperamos que este sea el primero de muchos informes análisis y reportes sobre la región y sobre la contribución de Uruguay en la región y seguramente iremos teniendo distintos niveles de desagregación de la información granularidad de la información a medida que vayamos elaborando estos reportes así que te súper agradezco y también un poco de envidia por el outfit y por el calor ahí colombiano Estaba Mario creo Mario Coronado Sí, qué tal muchísimas gracias bueno primero que nada muchísimas gracias a los organizadores por la oportunidad y sobre todo por poner el tema en la mesa creo que es un tema clave para América Latina en este momento visto bueno con la envidia del calorcito de Bogotá pero bueno desde el gris de Lima la preocupación es muy compartida con respecto a la necesidad de reducir las brechas de conectividad pero sobre todo de apropiación yo creo que las dos cosas son importantes para la región y claro frente a eso pues me parece súper importante tener una conversación sobre todo el acompañamiento de políticas públicas que se puede hacer desde los dos espacios también desde la necesidad de generar un clima adecuado de inversión que permita las alianzas y que permita el poder trabajar en conjunto cada vez más esto como dicen va de ecosistemas y los ecosistemas requieren múltiples alianzas y múltiples jugadores trabajando al mismo tiempo para poder hacer cambios múltiples digamos se han comentado ejemplos con respecto al tema mismo del despide de cable pero bueno obviamente también hay mucho trabajo por delante quizás por poner una utopía adelante yo preguntaría sobre todo a la parte regulatoria del panel ¿cómo ven ellos la posibilidad de un mercado digital único en América Latina la posibilidad de mirar el conjunto y generar un ecosistema integral en América Latina? Muy interesante Mario Abraham Virginia o Gabriel alguno que quiera comenzar ahí lo veo Abraham bueno bueno thank you for the question I think this question is very broad especially because we have many layers in especially because we have the frontiers and many different legislations about this but of course I think we have to first discuss some important boundaries for example the roaming tariffs and other important relationships with the companies but I think that it's a good agenda for regional discussions and special for the whole development of the region we have to take in mind that we have other economic barriers and special when we are talking about the creation of one single market one digital market but I think we have to start this debate appropriately taking in mind the importance of the provision of connectivity we have many companies that are already providing services in different countries of Latin American Caribbean and of course these companies can could help in this process because they already have an integrated participation across the region but I think that is an agenda that can be established it's not established yet but I think it can be established Thank you Abraham Virginia or Gabriel quisieran complementar it no 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 that's it's fine perfecto muy bien alguna pregunta más espero unos segundos a ver si tenemos algo en el chat ay si Mario o tenías la mano levantada de antes o querías hacer solamente por ir por otro lado yo creo que se ha hablado mucho sobre sobre el tema de conectividad que es clave pasaría a preguntar un poco sobre las experiencias de apropiación que han visto que les parecen particularmente relevantes creo que en el tema de conectividad los últimos números que veía era que a nivel américa latina estamos hablando de coberturas poblacionales del orden del 70% bueno más tipo 80% pero uso de internet en el orden de los 60 y pocos entonces hay una brecha de lugares donde ya hay cobertura pero hay menos uso y ahí creo que Uruguay ha tenido un liderazgo importante a través de todo el tema ceibal pero creo que en cada uno de los países van surgiendo diferentes iniciativas no sé si hay algunas mejores prácticas que hayan visto desde el banco interamericano de desarrollo o desde alguno de los espacios que están mirando ustedes bien Gabriel algo que comentar sobre ceibal si no también le doy la palabra a Susana Susana arrancamos contigo perdón adelante no creo que este que en gran medida el el esfuerzo de apropiación entiendo que tiene que ver con la capacidad del acceso de de la población a a los distintos servicios se produce de vuelta reafirmando esa visión holística que hablaba Tamar este por lo menos en la experiencia uruguaya todo ha contribuido en los últimos tres años este e incluso después de la aceleración digital creo que un factor muy importante para la para el cierre de esa brecha digital especialmente en lo que refiere a que los segmentos socioeconómicos bajos pudieran acceder a al internet como aunque los usos pueden ser distintos o diversos de las distintas plataformas o distintos servicios o distintas redes o distintas aplicaciones lo que termina de cerrar la brecha creo que es una política regulatoria muy pro liberalización y competencia que determina entre otras cosas un acceso por el lado del precio que creo que es un factor muy relevante para cerrar ese click no me quiero adelantar pero en los próximos días vamos a dar alguna información respecto a encuestas que demuestran por ejemplo que a nivel de la sociedad uruguaya el uso de whatsapp es casi unionsal gracias Gabriel Susana ¿tienes algo que agregar en términos de uso de uso de la población en la región, no tienen básica digital skills. I mean, these numbers are comparable to some African countries and so forth. So as we discuss and compare ourselves to the OECD, and I think Mario's first question was should we move in the direction of the single uniform market? And I think at least in the IDB we reflect on this challenge and on this gap in terms of what are the levers of change that we can contribute in terms of our value add to address some of these information asymmetries and market failures that we see in the regions. Obviously getting to the last mile and all the challenges, but I think we also have a very deep level in terms of the variance of information and data access. And I'll give you a concrete example, which is at the end of June, the IDB will launch our digital infrastructure map where we're going to go at a very granular level to look at all access sites, networks, access to different services in the region. And I think what's interesting about a tool like this, and there are many others out there, is that it allows like a data-driven programming and data-driven policy making so that we can better allocate some of these scarce resources, multilateral resources to address some of these market failures. So the long answer to this question is we see it much more as addressing these regional public goods and these levers of change through partnerships and different stakeholders and drawing this convening power right here that we're having in order to align these objectives and doing so with data and with tools so that we can better allocate these resources. And once we close the digital skills gap, then I think we'll be better positioned to run hand-in-hand with the deployment of the infrastructure and the use of that infrastructure and have a higher demand for that as well. And at that point, the market will accelerate and close to the OECD. Thank you, Susana. Thank you. Eleonora. Muchas gracias. Primero, nuevamente, agradecer a todos los panelistas, a los funcionarios y funcionarias, y a Susana y a Cristian también por todos los insights y esta visión complementaria e integral que dieron y también a los colegas del sector privado que aportaron sus perspectivas, comentarios y preguntas. Justamente retomando esta pregunta, en relación a cómo que viene después de la conectividad, que viene más allá de la conectividad y retomando lo que decía Susana, yo quería dar un poco la visión desde Google. Para nosotros, esta inversión en infraestructura digital forma parte de uno de los pilares de nuestro compromiso de nuestro compromiso con la región y de nuestro marco conceptual que hemos denominado Digital Sprinters o velocistas digitales y que se relaciona con cómo desarrollar la economía digital en los países emergentes, sobre todo en nuestra región. Y justamente la infraestructura digital y el desarrollo y la inversión en infraestructura digital es una de las capas, uno de los pilares sobre los cuales hay que sumar educación y habilidades digitales muy en línea con lo que decía Susana recién y lo que también comentaba Gabriel en relación con las políticas que también desarrolla Uruguay y también otros países de la región. Emprendedorismo y llevar estas habilidades digitales también a los emprendedores y también a las pymes para que puedan desarrollarse utilizando y apropiándose de estas tecnologías digitales y de la conectividad y por último la creación de comunidades inclusivas y sustentables porque justamente sabemos que en nuestra región hay muchas brechas no solamente de acceso sino de uso y de habilidades para usar estas tecnologías digitales incluyendo el acceso a la conectividad. Brechas de género por ejemplo que son unas de las más comunes brechas etarias brechas también obviamente socioeconómicas brechas de edad y sobre los cuales nosotros desde Google por supuesto estamos comprometidos con ciertas iniciativas y contribuciones pero obviamente es una discusión y un trabajo colaborativo que requiere trabajar con el sector público con las multilaterales y también en partnership las empresas privadas. Una de las iniciativas que estamos anunciando que anunciamos el año pasado y que estamos desplegando tiene que ver con ofrecer becas para los certificados digitales para que muchas más personas en América Latina puedan tener acceso a habilidades digitales que les permitan obtener un empleo de mayor calificación y este es uno de los ejemplos de apropiación de las tecnologías digitales o sea la conectividad obviamente no es solamente suficiente sino que hay que trabajar sobre la alfabetización digital y sobre el aprovechamiento y el uso de esas tecnologías digitales simplemente quería poner un poco de perspectiva como nosotros desde Google entendemos y que para nosotros es un diálogo y una conversación y un trabajo en colaboración con el sector público con las multilaterales y con nuestros colegas del sector privado con los que esperamos seguir fortaleciendo estas alianzas para trabajar en pos del desarrollo de la economía digital en la región. Gracias Eleonora alguna pregunta más si no yo voy a dejar un espacio para una última reflexión de cada uno de los panelistas me gustaría preguntarles bueno de vuelta hablamos todos de este abordaje integral de estas políticas complementarias y de cómo continuar con este círculo virtuoso una vez que los cables llegan a las regiones y tal vez una última reflexión de todos ustedes sobre cuál es el mayor desafío que enfrentamos desde nuestros roles desde nuestros países de cara al futuro para lograr justamente que esta idea de abordaje holístico y de política complementaria suceda en la realidad es un desafío de coordinación de autoridades de realización de alianzas y partnerships es que falta más diálogo entre sectores cuál sería el desafío que ustedes ven que hay que resolver y que hay que atender de manera urgente para justamente lograr trabajar de manera mancomunada en este círculo virtuoso de políticas complementarias muy breve si puede ser una reflexión el que quiera arrancar si no los voy lo voy nombrando yo como maestra de escuela Abraham thank you so for me the main challenge for now is how to deal with the digital skills because we are we focus on networks and on the supply side and basically we could create a lot of conditions for the network existence but for now the main gap that we have is related to how enable the demand to use the networks with all capabilities available and I think that we have to develop new policies and this challenge is difficult because we need much more knowledge about the different needs of the demand and now we have a very good discussions with the government in special with the Ministry of Education and also the Ministry of Health in order to see how we could create some new policies related to this so in my view this is the big challenge that we have for now thanks Abraham super clear anyone else alguno más Gabriel si yo coincido en cuanto a los skills creo que el desafío más importante en nuestras sociedades va a venir por el lado de la educación y de la transformación educativa es decir la 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 vorágine del impacto que la conectividad está trayendo en materia del cambio de las formas de hacer las cosas en nuestra vida que va a determinar un creo como desafío más importante de nuestros países el introducir las reformas educativas necesarias para que nuestros jóvenes aprendan a aprender porque no vamos a poder enseñarles las capacidades que van a requerir para ese futuro que se viene entonces una visión de cambio en la manera de cómo instrumentar la educación pública es por lo menos en nuestro país una tarea trascendente para la próxima etapa y en ese sentido también especialmente capacitar y actualizar a los formadores a los a los docentes a la formación de futuros formadores en las nuevas tecnologías y los impactos creo que es muy relevante y todo esto también con un esfuerzo del lado del sector privado me parece relevante en el sentido de ver cómo absorbemos los cambios que se vienen en los cambios en materia del trabajo es decir en el trabajo futuro los cambios del trabajo futuro van a requerir una gran plasticidad de nuestra masa de ciudadanos y de trabajadores para poder absorber el impacto de la parte difícil va a haber unas grandes oportunidades se van a generar una cantidad de empleos y muchos caminos nuevos para la gente pero es evidente que vamos a tener que absorber ese cambio en función de que estas cosas nuevas que se crean deben también permitir esa reinserción de 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 los que deben adaptarse a ese mundo y eso va a requerir un esfuerzo creo conjunto de toda la sociedad entre el sector público y el sector privado esas reflexiones solamente brevemente muchas gracias Gabriel clarísimo una visión de cambio y aprender a aprender dos cosas de las que hablamos mucho hoy y que son realmente desafíos muy grandes Virginia en el caso en el caso de Chile yo creo que uno de los desafíos importantes es poder generar una coordinación al interior del estado porque por ejemplo este tema de la brecha digital ya sea en términos de cobertura de uso de calidad está desperdigado en muchos ministerios que cada uno lo trata de forma diferente de educación de economía de los emprendedores nosotros tenemos la conectividad entonces se requiere de alguna forma una coordinación estatal que de hecho ya se está plasmando en un grupo de trabajo para en coordinación o en alianza con el sector privado podamos sacar este tema de la brecha digital a nivel país o sea como un objetivo de país en que cada uno ponga su ladito largo yo creo que ese es como el desafío más grande que tiene que tiene Chile en ese sentido Virginia bueno muchas gracias también hemos hablado de la coordinación de todos los actores y en este caso la coordinación intrastatal como un desafío grande creo que en todos los países sí Tamar so I just wanted to complement Virginia point and speak to it's very much the demand side and working on that demand and but from the institutional angle I think in terms of government in the past if we think about it in the past 20 years 15 years let's say it was always about the technology and the digital transformation driving behavior and driving results and I think what we've seen in a lot of cases is when that's not accompanied by capacity building by apprenticeship by a frequent interaction with governments through a set of stakeholders then that technology or that tool gets lost and we don't see the results in terms of service delivery and better service delivery so the point I was trying to make is that as we think about regulatory changes in the region and how to harmonize regulation I think we have to very much struggle together to get to that regulation as opposed to bring regulation abroad and try to enforce it here because that's part of the demand that's part of the institutional scaffolding of working together to find the best solution that's customized to that particular local context so just in sum I think getting to this institutional scaffolding and working together to accompany the new tools the new infrastructure the new technology but not forgetting the human side that's in governments and that have to do the coordination that Virginia was talking about I think is critical in order to have the impact that we envision in the medium to long-term Thank you Susana Christian alguna palabra alguna reflexión final rápido para no sacarle más tiempo pero y tratando de contribuir a este debate que es súper riquísimo de la inclusión digital uno creo que uno de los desafíos específicos cuando estamos hablando de la construcción de cables submarinos y también tomando un poco toda esta discusión sobre regulación es la coordinación de regulación a veces vemos que se nos hace un poco más difícil la tarea de aterrizar cables submarinos porque no existe esa coordinación necesaria entre agencias gubernamentales que permitiría agilizar mucho más el proceso nuestro compromiso es tratar de traer esta infraestructura donde creemos que podemos generar el mayor beneficio y a partir de eso permitir a otros actores liberar recursos para que ellos generen beneficios en otros en otros sectores si pudiéramos tener marcos regulatorios más claros más definidos para estas aterrizajes de cables y con esto no estoy prometiendo ninguna nueva inversión pero es probablemente probablemente la estemos pensando para el futuro en nuevos cables sería ideal para nosotros trabajar acumuladamente con los reguladores para compartir nuestras experiencias donde hemos tenido más problemas donde creemos que respetuosamente podemos contribuir y traer aprendizajes del pasado muchas gracias Cristian bueno muchas gracias a todos ya estamos en tiempo les agradecemos muchísimo a estos expertos que han venido aquí a contribuir con estas reflexiones tan valiosas sobre un tema que creo que hay consenso es crítico para la región es crítico para el desarrollo de nuestros países en Latinoamérica y también por traer aquí a la mesa los problemas los desafíos las cosas que se están haciendo bien y que funcionan y las cosas que todavía quedan por resolver los problemas que tenemos por delante y hemos escuchado mucho de todos estos expertos de todos estos especialistas creo que todos nos llevamos muchas reflexiones para seguir pensando en este tema espero que tengamos más conversaciones sobre infraestructura en el futuro les agradezco muchísimo a todos y también a los asistentes a la audiencia que nos han escuchado y por supuesto al Council a Susan y a todo el equipo muchísimas gracias y nos vemos la próxima muchas gracias a todos y gracias para participar y nos vemos muy pronto yo espero en persona gracias Eleonora gracias gracias a todos los panelistas gracias gracias muchas gracias chao chao chau 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 Gracias.